En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 23 de abril. Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Evangelio de Juan capítulo 10, verso del 1 al 10. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí nos encontramos con dos imágenes de Jesús. La primera era el pastor, aquel que conoce a las ovejas por su nombre. A cada una las acompaña, las cuida, las alimenta, les da aliento. Y lo hace de tal manera que ellas, y pudiésemos decirlo nosotros, podemos reconocer su voz. Y de la misma manera en que reconocemos a quien nos llama por teléfono o dice nuestro nombre en la calle, algo nos llama la atención porque esta persona nos conoce y la conocemos. Asimismo, nos conoce Jesús y escuchamos su voz para no perder el camino iniciado desde la cuaresma y en esa celebración de la Pascua. Y la segunda imagen, hey, tanto nos ama este pastor que se convierte en la puerta de salvación para todos los creyentes. Por él entramos a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida en abundancia. Jesús, no es solo un pastor bueno, sino que con la bondad de Dios convertido en pastor, guía a su rebaño. Quizás hoy nos podemos preguntar, Jesús es el buen pastor porque te conoce, porque me conoce. Pero pregúntate, ¿tú lo conoces a él? Es el pastor que viene a tu vida como puerta por donde entrar y salir. No sé si te estás dejando conducir por él cuando te relacionas con los demás. No sé si eres de la comunidad o eres de una familia o si eres puerta. No para encerrarte, sino para permanecer abierto a la comunicación fraterna y dejar pasar el amor y la confianza que el Señor te da. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Amén. Feliz lunes. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Amén. Amén.